Mi nombre es Darwin José Martínez Calero, soy de la categoría 52, la procuración va muy bien perfecta, así como yo, así como mi compañero, y la meta es ir a traer los coñados de Nicaragua en alto. Es la primera vez, me siento orgulloso por el que me eligieron para ir a las peleas internacionales. Mi padre me ha ayudado, y entrenar con Chocolatito fue una gran oportunidad, y con GGG, tengo que aprender mucho, así que fue un gran entrenamiento. Bueno, tiempo.